Vamos todos a la calle que el pueblo es toda emoción Este repique tambor revive la tradición Vamos todos a la calle que el pueblo es toda emoción Este repique tambor revive la tradición ¡Sabor! ¡Viva noche! ¡Quebradito es el tambor! ¡Repícalo noche! Este de noviembre la gente se congregó Así de lo todo junto el repique del tambor Este de noviembre la gente se congregó Así de lo todo junto el repique del tambor Vamos todos a la calle que el pueblo es toda emoción Este repique tambor revive la tradición Vamos todos a la calle que el pueblo es toda emoción Este repique tambor revive la tradición Los tambores van llegando, camino van recorriendo Con fuerza, caña y calor el golpe se va tejiendo Los tambores van llegando, camino van recorriendo Con fuerza, caña y calor el golpe se va tejiendo Vamos a la calle que el pueblo es toda emoción, este repique tambor revive la tradición. Vamos a la calle que el pueblo es toda emoción, este repique tambor revive la tradición. Este repique tambor revive la tradición. El golpe de pique quiebre expresando mi sentir, conjugados en el canto los deseos de vivir. El golpe de pique quiebre expresando mi sentir, conjugados en el canto los deseos de vivir. Vamos a la calle que el pueblo es toda emoción, este repique tambor revive la tradición. Las manos enrojecidas que a punto están de sangrar, nos piden que el tamborero continúe su repicar. Las manos enrojecidas que a punto están de sangrar, nos piden que el tamborero continúe su repicar. Vamos todos a la calle que el pueblo es toda emoción, este repique tambor, revive la tradición.